En el día de hoy, que vamos a hacer una visita y este encuentro con los empresarios, pues yo quiero trasladarle a la consejera todas esas ideas y esos proyectos que durante muchísimo tiempo hemos tenido en la cabeza y que hoy en día, y espero y confío plenamente, que entre la colaboración, entre lo que es la administración local, la administración autonómica y el empuje empresarial, pues podamos hacer que Utrera dé un salto cualitativo como hemos estado soñando y trabajando durante muchísimo tiempo. Esta colaboración y este empuje que tiene tanto el tejido empresarial de Utrera como el ayuntamiento, pues se ve en los resultados que se está teniendo en cuanto a las cifras de economía. De hecho, el número de empresas ha crecido en los últimos tres años en Utrera un 5,2%, o sea, superando muy mucho la media nacional y la media andaluza. El número de emprendedores, el número de autónomos, ha crecido en el último año también un 2,5%, muy por encima también de la media andaluza. Y el número de desempleados ha bajado en el último año un 6,2%, casi duplicando la cifra de bajada que ya era buena en Andalucía y en España. Buena prueba de ello es la línea de sobrecoste energético que acabamos de terminar de ejecutar, una línea que ha supuesto una ayuda a más de 30.000 empresas y pymes andaluzas por importe de más de 203 millones de euros. Y en concreto, en Utrera, como corresponde a ese ímpetu empresarial que tiene esta ciudad, pues es el sexto municipio de la provincia de Sevilla en número de ayudas. Han sido más de 530.000 euros en las solicitudes que se han presentado. Me gustaría también hablar a los emprendedores de las ayudas que estamos realizando desde nuestra consejería en los últimos años, tanto la tarifa plana estatal como la de inicio de actividad, como las de digitalización, que han supuesto casi un millón de euros para aquí, para la localidad de Utrera. Les voy a hablar de la nueva línea que tenemos dirigida a emprendedores, que es la cuota cero, en la que se les paga las cotizaciones de seguridad social a todos aquellos autónomos que hayan estado un año de alta, o sea, que los autónomos que estuvieran de alta desde el 1 de enero del 2023, a lo largo de todo el ejercicio, una vez que hayan transcurrido los 12 meses se les paga la cotización íntegra. Hablarles también de la ayuda de inicio de actividad, que es una ayuda compatible con la cuota cero, en la que tenemos un presupuesto de 66,8 millones de euros, va a estar abierta hasta el 30 de septiembre de este año y en la que se pueden dar ayudas compatibles con esa cuota cero, hasta de 5.500 euros para aquellos emprendedores pues que quieran iniciar una línea de negocio para ayudarle a los cometidos que ellos entiendan. Les vamos a trasladar también a los empresarios una nueva línea que vamos a poner en marcha este año por importe de 145 millones de euros, que son unos incentivos a la contratación indefinida, 80 millones dirigidos a jóvenes que sean beneficiarios del sistema de garantía juvenil y los 65,3 millones restantes pues dirigidos a colectivos vulnerables, a parados de larga duración, personas con discapacidad, mujeres, precisamente pues para ayudarle en esa incorporación al tejido productivo, al mercado laboral. Gracias.